Gracias. 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 trabajo conjunto del gobierno, del sector privado, de nuestros cocineros, de la cooperación internacional también porque necesitamos allá en las zonas altoandinas mejorar nuestras semillas, tecnificar la producción, llevar agua a nuestros productores para que comience a crecer la producción de quinoa, de cañigua, de quimicha, de tarwin, de papa nativa, de todos nuestros productos que muy bien exportamos al mundo pero que queremos también tenerlo en la mesa de los peruanos. Muchas gracias a ustedes que están presentes y visibilizan este esfuerzo porque es importante para el Perú tener y valorar nuestra comida, nuestros productos nativos y sobre todo aquellos que como la quinoa pueden favorecer y favorecen de hecho a la lucha contra la desnutrición infantil. Muchas gracias, buenos días.